Hola amigos, bienvenidos a un video más de Chica Reviews. Yo soy Leslie y el día de hoy hablaremos de un creador de gráficos en línea que te encantará, el cual es Pixelite. Bien, como les comenté, Pixelite es una oferta de por vida, es un creador de gráficos, un creador de diseño que puedes adquirir desde $49. Con él podrás crear diseños impresionantes con más de 25 formatos listos para usar. Y también vas a poder acceder a millones de fotos, iconos e ilustraciones de archivo que ya vienen ahí en la plataforma para que puedas usarlos. Lo bueno de Pixelite es que puedes ahora sí que usar esas plantillas, editarlas, cambiar el texto si quieres, cambiar fotografías y ahora sí que está lista ya para utilizarla, ya que cuando utilizas plantillas pre-hechas, pues es súper fácil editarlas. Vamos a ir a hablar un poco sobre los planes y características. Sí, comienza desde el sencillo que es $49. Todas las funciones anteriores incluidas que están en todos los planes, que es acceso a todas las plantillas, iconos premium, subir tus archivos, redimensionar, fuentes personalizadas, ilustraciones, maquetas. Y un bono de 5 créditos de eliminación de antecedentes por mes por código. Aquí va a depender mucho ahora sí que el plan que más se te acomode a ti, que sea el que está ahora sí que al alcance de ti, llega hasta el múltiple que son $245 dólares, que obviamente es el ilimitado. Así es que nos vemos a la plataforma de Pixelite para que vean un poquito de qué se trata esa plataforma y cómo funciona. Ahora sí que la interfaz es muy parecida a la de Canva, a la de Crelo. Así es que no van a batallar mucho si ya han usado las que mencioné anteriormente. Entrando de lleno ahora sí que a la página. Este es el menú de bienvenida y dice comenzar a diseñar. ¿Dónde puedes seleccionar ahora sí que los formatos que están disponibles? Los cuales son todos los tamaños de Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, YouTube, Twitch. Algo que les menciono que se me hace interesante que traigan Twitch porque hay muchas plataformas que no lo incluyen. Entonces que para quien lo usa y que ya vengan estos tamaños aquí precargados, se me hace súper padre. También está el blog, SoundCloud, email, podcast, Itzy Banner, etcétera, etcétera. Amazon Kindle también lo veo por ahí. Entonces vamos a ver un poco también de que de ese lado arriba están los templates. Como les mencioné anteriormente, están los tamaños. También aquí pueden encontrar los diseños que ustedes han hecho, espacios de trabajo por si quieren invitar. Ahora sí que a sus colaboradores, removedor de background. Y al igual que ilustraciones, las cuales se me hacen súper bonitas y coquetas y modernas a lo que está ahorita a la actualidad. De ese lado también, del lado izquierdo, pueden observar que están los avatars, backdrops, etcétera, etcétera. De ese lado encontramos un botón de crear diseño, tu información y demás. Entonces nos volvemos al Home para ahora sí que editar uno. Vamos a ver este. Y como les mencionaba, la interfaz se me hace súper parecida a las de las diferentes plataformas. Pueden ver que de ese lado si seleccionan, está el color. Pueden editar texto, el cual pueden cambiar el tipo de letra, el tamaño, hacerla negrita, alinearla. También pueden cambiar el color si quieren seleccionar un color, remover y demás. En este caso, simplemente quiero que vean que puedes escribir sin problema y que es editable. Y aquí o por acá, no sé, ¿no? Puedo agregar ahora sí que efectos a la imagen, algún filtro. Cambiarme ahí el color. Pero pues no, no me quiero cambiar nada. Agregarme brillo, contraste, saturación, etcétera, etcétera, ¿no? Ya es cuestión de si ustedes necesitan hacerlo, pues lo hacen. También pueden cambiar los colores si lo quiero hacer verde, rosa, azul, rojo, lo que yo quiera. Se cambian sin problema. También puedes agregar cajitas de texto. Por ejemplo, si esta ya no te llamó la atención, puedes cambiar esta sin problema. Solamente le das clic y te la agregó, ¿no? Al igual que la información, vamos a ver si es editable o no. Creo que tienes que hacerle... Si es editable. Sell, vamos a ver sell. Para que si es editable, de igual manera podemos cambiar el color sin problema. O si necesitas un color que está por ahí, pues simplemente agarras el A-dropper y pues lo seleccionas, ¿no? Y ya cambia el color que tú quieres. También podemos agregar las ilustraciones, como les mencionaba anteriormente. Puedes aquí buscar la característica que más se te acomode, que más que tú estés buscando. Ilustraciones, las cuales también las pueden acomodar donde ustedes gusten. También mock-ups, que también se me hace súper padre que los tenga. Elementos como figuras, flechas, líneas y demás que podemos agregar y cambiar los colores sin problema. Íconos, ya sea de redes sociales o de algo en específico que busquen. Colores. Y obviamente aquí están sus archivos que ustedes han, ahora sí, que subido. Ok, una vez que terminaron de editar su diseño, simplemente le dan a descargar y les abrirá las opciones de descarga de formato que es JPG, PNG y PNG transparente. En mi caso le voy a poner JPG. Le damos guardar. La abrimos. La abrimos y pueden ver que la imagen se mira bien, se mira en buena calidad y listo. Así es que, en mi opinión, Pixelite es ahora sí que una buena plataforma. Obviamente no se compara con las otras porque algunas ya cuentan con animaciones que hacen ver, ahora sí que hacen captar aún más la atención. Pero si solamente buscas fotografías y diseños bonitos que ya estén precargados, que sean súper fácil de editar, creo que sí es una muy buena opción para ti. Así es que, a los que les interese adquirir Pixelite, recuerden que el plan sencillo comienza desde los $49 dólares y se va hasta 5 códigos, que es ilimitado de $245 dólares. El link estará en la descripción, así como mis redes sociales. Por si quieren enterarse de más promociones, de más aplicaciones, de más software, deals y demás interesantes para todos ustedes, pueden seguirme en mis redes sociales. Yo soy Leslie y esto es Chica Reviews. Adiós.